Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, llevo diciendo varios días de que iba a cambiar de terminal Iba a pasar del Xiaomi Mi A1 al posible Redmi Note 5 Y bueno, pues en principio quería comprarlo por Amazon Pero no tenían el color dorado, simplemente tenían el color negro y tardaba muchísimo Lo cual me corría prisa, estaba utilizando un LG G3 Que por cierto, no lo recomiendo, pero absolutamente para nada, muy muy malo Y decidí comprarlo por Foro Coches, un usuario que se llama Cubico Tendréis su perfil en la caja de descripción Y la verdad que me ha costado 215€ con 2 años de garantía en mi postventa Y la verdad que muy contento con el trato que me ha dado este forero Ya que bueno, ha sido de 10 Estuvimos hablando a partir de la 1 de la tarde, de ayer, día martes Y hoy día miércoles me acaba de llegar el paquete por MRV Y todo súper perfecto La verdad que es un forero que tiene bastante reputación Tanto en HTC Mania como en Foro Coches Por lo menos los perfiles que yo conozco Y la verdad que súper mega hiper contento Además, creo que me venía con una funda transparente y un cristal templado Pero bueno, no lo sé porque está el paquete totalmente cerrado Me acaba de llegar, así que vamos a abrirlo Para que veáis cómo está envuelto y demás Y por si alguien quiere comprarlo, pues bueno, que sepáis que tenéis su perfil En la caja de descripción Así que bueno, vamos a comenzar con el unboxing a ver qué tal Y bueno, espero llevarme una sorpresa Decir que no he visto ninguno O sea, no sé cómo va a ser el teléfono No he tenido ninguno en persona Y estoy deseando ver cómo es Así que vamos a ver Voy a quitar el típico papelito que trae MRV Y vamos a ver qué tal Un sobrecito acolchado Vale, bastante bien Vamos a abrirlo por aquí mismo Y bueno, ya lo estoy viendo La verdad que me siento como un niño chico al día de reyes, abriendo un regalo O sea, increíble A ver, porque seguramente tenía su misterio abrir el sobre Y yo pues con mis ansias vivas de querer abrirlo Pues seguramente lo he visto mal Pero bueno Voy a intentar quitarlo todo de aquí Y bueno, la verdad que de 10 La protección y todo Absolutamente de 10 He quitado todos los papeles Y Como decía Un protector Que ahora luego lo veremos Me imagino es un cristal templado Porque ya la fuerza Hace que sea un cristal Una funda transparente Que esto no sé si es que me lo ha entregado él O es que directamente venía en la caja De... Bueno, venía con el paquete No lo sé O a lo mejor son dos, ¿no? Es que no tengo ni idea Bueno, vamos a ver qué tal Tengo unas ganas increíbles De verlas, ¿eh? Os lo digo en serio Vamos a ver, quitarlo de aquí A ver, el momento de la verdad El momento de cuando abres una caja Y ves un teléfono Y dices ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? ¿Será muy tocho? A ver Yo espero que me encante La verdad Porque es que estaba deseando tener Un Redmi Note 5 Bueno En este caso pasé del 3 Y no pude pillar al 4 Y espero que me mole Así que vamos a ver qué tal Vale Un poquito de suspense Viene algo aquí para protegerlo Y... Buah Increíble Os lo digo en serio Impresionante Impresionante Es impresionante Lo estáis viendo aquí Es el color oro ¿Vale? Y es increíble O sea Está Súper Súper Guapo Me encanta Lo digo en serio No creo O sea No voy a hacer un unboxing Lo típico de que vais a encontrar Y que no Pero bueno Voy a intentar tapar la parte del email La cámara doble El sensor de huellas Trae Infrarrojo ¿Vale? Puerto micro USB Que esto es lo único Que bueno Que todo el mundo se ha quejado Que debería tener TPC Altavoz Micrófono Y el jack Para los cascos Botones de bloqueo Que no... Y de volumen Que no bailan O sea Que no suenan Y la pantalla En formato de 18 novenos O sea Con todo el marco Perfectamente Eh... O sea Bueno Prácticamente Entre comillas Sin marco O sea Aprovecho muy bien Sí que es verdad Que la gente se quejará Y dirá Oye Pues podría incluso Estar reducir esto Pero la verdad Que se notaba muchísimo Del Mi A1 A este Se nota una barbaridad El tema de los marcos Intentaré hacer un vídeo También de... De... Que es lo que Me ha hecho pasarme De uno a otro Pero bueno Que ya os digo Que en principio Ya haré un vídeo Y comentando Que me gusta de uno Y que me gusta de otro Y bueno Decir que bueno Como es la versión global Me trae el cargador europeo Vale No es que trae el cargador chino Es la versión de 4.64 Que no lo he dicho Pero bueno Por el título Pues lo podréis intuir Y trae su... Su cablecito Y aquí dentro de la caja Si lo estáis viendo El pinchito para abrir la... La SIM Que en este caso Creo que es nano SIM Si no me equivoco Así que bueno Este es el unboxing Voy a abrir el cristal Ya que tengo bastante... Curiosidad por saber Como es también Pero bueno Creo que será el de pantalla... Eh... No sé si es el de pantalla entera O... O a ver Puede ser una sorpresa también ¿No? Vale Es un cristal normal Es un cristal templado normal No es el típico Que tienen los bordes blancos Pero sí que va a cubrir Perfectamente Pues... Toda la parte del... Del terminal En este caso Pues quedaría... Ay perdón Aquí arriba Vale Perfectamente protegido Lo que es la pantalla Vale Es muy raro que se me caiga un teléfono Así que espero No tener ningún problema Y la funda Pues bueno Vamos a ver que tal queda Vamos a abrirla Y la verdad es que El teléfono es una maravilla El teléfono es una pasada Por lo menos ya en diseño Y demás Eh... La gente se quejaba mucho también Del tema del peso y tal Pues ya os digo que absolutamente para nada No se hace pesado tampoco la mano No es algo tosco No es algo muy grande que tú digas Y queda bueno Lo vais a ver aquí No es que proteja mucho esta funda Está bien mientras consigues otra Pero queda... O sea... Queda súper bien Así que bueno Nuevo terminan en el canal Seguramente vengan las oleadas de vídeos Como pasó con el MIA1 Y una cosita que estaba intentando A ver si venía Que no lo sé Que es que tampoco Me ha dado por sacar la caja Era el tema de la garantía Pero bueno Como tiene garantía por email En mi postventa Pues tampoco me voy aquí a... A sulfurar No sé si es que vendrá la mejor En este folletito De aquí dentro Es que no lo sé Es que no me ha dado por abrir todavía Ah mira, 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 mira Otra funda Me ha regalado una funda Y tengo dos fundas transparentes ¿Vale? La que me ha regalado El forero cúbico Con el cristal Más la otra que viene de Xiaomi dentro Así que... Estupendo Y de 10 por ambas partes O sea que... Perfecto Dos fundas Un cristal Cargador europeo La versión global imagino Y... Y súper bien Aquí ya creo que no cae más nada Esta la voy a guardar aquí Y... Bueno Me gustaría saber Si tengo lo de los papeles Míticos ya No sé si esto podrá salir así De un... De una tacada Si sale Pero tampoco quiero forzarlo Madre mía Esto está como pegado Al final Bueno El caso Que me voy a rayar Y esto es lo... Lo que decía Como sé que va a tener garantía por email Tampoco me voy a poner aquí A rebuscar Dónde están los papeles Porque va a ser un vídeo súper largo Estoy muy contento Voy a hacer un primer encendido Para que veáis más o menos Como... Como es la pantalla Y la verdad que es... Al tacto No pesa absolutamente nada O sea No se nota una barbaridad O por lo menos Yo no lo noto De mi LG G3 Y... Es una gozada O sea Es una pasada Voy a ver a ver Que tal el tema De la encendida y demás Y seguramente Pues bueno Luego posterior Pues le ponga el cristal templado Y demás Pero bueno Darles las gracias Desde aquí ¿No? Al forero cúbico De forocoches Que imagino que como digo antes También estará por otros foros Pero yo lo conocí Por ahí Y bueno Decir que trae MIUI 9 En este caso Pues bueno No veo mucho con la pantalla O sea que tampoco Voy a hacer aquí Un vídeo súper largo Español España Bueno italiano ¿no? Que todavía no aprendí italiano Español España Y esto a ver si lo han corregido Porque me acuerdo Que en el Redmi Note 3 Salía España Abajo del todo Y aquí con el cristal este Tampoco es que veo yo mucho Pero bueno No sé si va a estar por aquí O no sé si lo veréis vosotros también Tendrá que estar por aquí Imagino Es que no sé si lo ponen por España O lo pone por España O está mezclado por ahí A ver si soy capaz De dar con él En teoría debería estar por aquí Eslovenia España Y está el último Es que no sé por qué hacen eso Pero bueno Conectarse a la red De momento vamos a darle a omitir Termino Vamos a aceptarlo Omitir este paso Y si trata de la gente Comprobar Omitir este paso Ahora todo esto lo pondremos luego Luego lo configuraremos Acepto Un segundo Esto más Siguiente Esto ya luego lo configuraré Todo de mi forma Evidentemente Y a ver con qué versión Me viene La verdad que es que Ahora últimamente No estoy muy puesto en Miui No sé Qué versión me trae Ni sé nada Así que voy a ver A ver qué Qué versión es Pero la verdad que el teléfono Es una gozada Está muy 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 guapo O sea es una Es una barbaridad Yo noté Por ejemplo Cuando compré El El MIA 1 Que después los vídeos Se me veía como muy triste De negro No sé si es porque Me pegué mucho tiempo Con el color negro Pero sí que es verdad Que últimamente Me gustaban mucho Los teléfonos blancos Y bueno Y la verdad que Ha sido un acierto Comprarlo en blanco y dorado Ya que el dorado Atrás tampoco es un dorado Cani No es un dorado feo Es un dorado bastante Champán Muy bonito Y bueno La verdad que Encantado A ver si tarda De cargar aplicaciones Porque imagino que Con la ROM global Vendrán La cinta y la madre Aquí de aplicaciones A ver Tiver encendido Y bueno Aquí más o menos Imagino que dará Unos sencillos pasos Para ver Cómo va todo Va súper mega Hiper fluido Os lo digo en serio Es una Gozada Es una pasada Voy a ver Lo de la ROM Cuál trae Valoración Aquí estoy súper perdido Con lo que era yo Con mi Wii Estoy súper perdido Ahora mismo Ajustes adicionales Puede ser Estoy súper mega perdido Lo digo en serio Es una pasada Aparte que Yo no sé Pero le voy a quitar esto Porque es que Aparte de que vosotros No vais a ver con esto Tampoco estoy viendo yo Me estoy volviendo loco Voy a quitarle esto Porque si Es que no veo absolutamente nada Ahora vais a ver mejor Pero estaba ya aguantando Como Por no ponerle el cristal Y manchar la pantalla Pero es que no estaba viendo Absolutamente nada A ver Bloque de aplicaciones Actualización de aplicaciones Del sistema Aplicaciones Mi cuenta Ajustes adicionales Bueno Aquí como por ejemplo Voy a poner aquí Acerca Sobre el teléfono Vale aquí Perfecto Vale pues me trae La versión global La estable Y Lo voy a acercar aquí un poco Porque si no No vais a ver nada Y es La 9.5.6 No sé ahora mismo A cual corresponde La verdad No tengo ni idea Pero la verdad Que va súper fluido El teléfono El teléfono Suena gozada Así que bueno No me voy a enrollar mucho Voy a configurar Lo que son mis aplicaciones Y demás Y es el próximo teléfono Que vais a ver en el canal Así que espero Que os haya gustado El unboxing Espero que Que bueno Ya luego probaré Que tal es La notificaciones La pantalla El sonido Etcétera Y a ver si puedo Traeros un poquito El pasado unos meses Evidentemente Que trae el sonido Que tal la cámara Y demás Si que es verdad Que tengo curiosidad Por darle a la cámara Es lo típico Que a lo mejor Hacemos todos Así que voy a pulsar La cámara Porque estoy deseando Ver que es lo que tiene Permitir ubicación Denegar Vale Se ve súper bien En la cámara también O sea que Un 10 Por este Por este móvil O sea Yo creo que Entre comillas Pienso que será El definitivo mío De momento Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si quieres ver Más vídeos Del Redmi Note 5 Déjame un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!